¡Alegría! ¡Sé-luís! ¡Sacudir! ¡Vamos sacudir! ¡Vamos! ¡Alegria, alegria, alegria! ¡Vamos! ¡Nos vemos la flor! ¡Vamos sacudir! ¡Vamos sacudir! ¡Venicidades! ¡Venicidades! ¡Multa a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡El Sol! ¡El Sol! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, alegría, salimos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Alicien! ¡Vamos, Alicien! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡No se va, no se va, no se va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Después me tiró a salir! ¡Alegría! ¡Vámonos! ¡Arriba San Luis!